En Ecomedios AM1020, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. Hay un nuevo mundo y para las ideas un mundo nuevo, uno que se hace cada día, se hace modernizándonos, se hace intercambiando, se hace aprendiendo, se hace desde una empresa, desde un negocio o desde el más home de todas las office, se hace con comercios y con servicios, se hace poniendo en movimiento un barrio, un pueblo, una ciudad, un país, se hace encontrándole la vuelta, de vuelta y de vuelta, porque inventamos y nos reinventamos, se hace invirtiendo y arriesgando para hacer nuevos puestos de trabajo. Estamos abiertos y más abiertos que nunca, innovando y creando ideas en un mundo que todos los días se hace. Cámara Argentina de Comercio y Servicios, el país se hace. Desde el día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gob.ar barra transformación. Buenos días. Estamos nuevamente en AM2020.secomedios.com, en el programa Diplomacia, Política y Economía, que se emite todos los jueves a partir de las 13 horas. Para enviarnos un email, elfarodelsur.com.ar Y en WhatsApp, como siempre, 154-192-8377. Bueno, para el día de hoy hemos preparado una audición bastante interesante. En la primera parte vamos a, como digo siempre, en esta fecha tan importante como fue realmente el 17 de abril, que aparte de festejar las Pascuas, realmente era el día que se conmemora el 76 aniversario de la independencia de la República Árabe de Siria. Vamos a tener entrevistados sobre este temario, lo vamos a desarrollar. Y después, por supuesto, en la segunda hora vamos a hablar de temas que realmente nos preocupan a todos sobre el bullying. Y seguramente vamos a hablar también de esta actividad que se va a realizar en Tandil en el día de mañana y el día sábado, realmente de la Confederación Argentina de Colectividad. Realmente quiero empezar hoy analizando en qué situación estamos nosotros a nivel nacional, a nivel internacional. Realmente el clima que tenemos no es positivo, no cabe ninguna duda. Estamos dando una imagen que realmente nos perjudica totalmente. ¿Y qué significa eso? Tenemos que ser un país serio, que tenemos que cumplir con las normas, con las reglas, y no estar modificándola constantemente. Hoy pensaba estar en la radio, les puedo asegurar, para empezar a transmitir. Y realmente con el caos que hay en el centro, realmente es feroz. Y como cuando se inician estas marchas, estas contramarchas, no sabemos cómo puede decidir en el comportamiento de esas personas que realmente la única manera que tienen de peticionar es marchas, contramarchas, y realmente el daño que tiene el comercio principalmente, y los automovilistas, los medios de transporte. Por eso a veces, si hay normas y hay leyes, debemos de cumplirlas. Y no siempre tener el temor, si alguna persona puede estar lesionada, una persona puede estar muerta. Y esto ocurre porque están pensando más en el 2023, quiénes son los candidatos. La gente quiere vivir hoy, que se quiere alimentar hoy, quiere tener su trabajo. Quieren tener la posibilidad, principalmente los jubilados, ¿correcto? Estos últimos años que tienen de su vida con felicidad. Y lamentablemente esto no ocurre. Seguimos con la política que hay que presionar. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo? Leyendo el otro día, realmente las palabras del presidente de la Cámara Argentina de Comercio, el señor Mario Griezmann, a veces uno dice, uno no habla del desierto. Hay muchos que tienen el mismo pensamiento de uno. Y eso es lo que hay que tratar de transmitir. ¿Qué hay que hacer en la Argentina? Generar en la Argentina un clima de negocios que promueva la creación de nuevas empresas y la expansión de las ya existentes, con reglas claras, adecuadas y estables. Un sector privado que pueda realmente generar y garantizar la generación de puestos de trabajo de calidad que se requiere para avancear hacia el progreso económico y social. Tenemos que terminar con las grietas inconducentes y con los enfrentamientos estériles que no nos llevan a ningún lado. Y por el contrario, profundizan de esto realmente que no debemos estar en esa línea. Debemos recuperar la cultura del trabajo y recuperar el mérito. El mérito. Y que el ventajismo y la prebenda deben ser desplazados. ¿Por quién? Por la educación y el esfuerzo deben ser las herramientas del progreso individual y colectivo. Estamos viviendo momentos difíciles. Yo me pregunto, ¿la población con este manejo que hay ahora que se tiene que realmente eleccionar a estas 20 personas que son los que van a determinar las leyes, los jueces? Es increíble todo este movimiento, estas chicanas que se hacen. ¿Ustedes no piensan que nos están mirando del mundo y que no somos un país creíble? Que no somos un país serio. ¿Cómo vamos a pensar en que vengan las empresas a invertir en la Argentina? Donde le cambiamos las reglas de la mañana a la noche. O de la madrugada al día. Porque parecieron que estos cambios hay que realizar cuando la gente está durmiendo. Y nos duermen a nosotros. Están toda la clase dirigente pensando en el 2023. Y la gente y la población ¿hasta cuándo? Estamos siempre chicañando. Y escuchamos. Pero no avanzamos. Retrocedemos. Lo positivo en todo este temario que se está hablando es que le están tirando unas migajas a los jubilados de 12.000 pesos realmente inauditos. Y yo me pregunto esta fórmula de cómo una persona no es pobre, no es indigente. y llegar a esta altura del partido esas personas que han trabajado. Trabajado. No que tuvieron planes. La bajaron y cobren alrededor de 30.000 pesos. Es inaudito. Pero también son responsables los dirigentes. porque utilizan a los jubilados básicamente cuando llegan las elecciones. Nada más. Y esto es el partido A y B y el C. Por eso a veces cuando surgen personajes como los que están apareciendo ahora realmente la gente sigue esos personajes. Y yo uso la palabra personajes porque tendrían que ser más serios, más conducentes, más tranquilos, más respetuosos. ¿Qué es lo que se está perdiendo en los dirigentes, en los periodistas? Los términos que se están usando. Estamos llegando a un punto básicamente donde tenemos que tomar decisiones. Decisiones profundas. Decisiones que lleven al pueblo a un bienestar económico, a un bienestar social, que tengamos más seguridad, que tenemos mejor salud, que tengamos muchos temas que hoy no los tenemos. Por eso la clave, siempre lo transmito, es como se realizan los presupuestos. Y hoy nos damos cuenta que básicamente los presupuestos son dibujos, los porcentajes son dibujos. fíjense que en el primer trimestre la inflación, que es lo que debemos combatir, estamos con fórmulas que no tienen resultados. y yo vuelvo a insistir lo mismo, hay que sentarse señores en una mesa redonda, todos los dirigentes de los partidos políticos, y fijar política de Estado, y cuando llegue realmente el momento de la elección, aquel que va a conducir, seguir con esa norma, para que tengamos continuidad con la política de Estado. Acá somos muy pendulares, tenemos relaciones carnales con un país, después vamos a otro país, entonces no es serio, siempre estamos a la deriva. Cambiando un poco el tema, hoy hemos entrevistado al presidente del Club Sirio Libanés, para que realmente nos transmita esa recepción que hubo en el Club Sirio Libanés como dije al principio, por los 76 aniversarios de la independencia de la República Árabe Siria. Por eso le voy a pedir a nuestro amigo Javier para que nos ponga al aire el himno nacional de Siria. Muchas gracias Javier. Gracias. 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 Música. Música. ¡Gracias! 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 A veces uno no debe de olvidarse de los orígenes, nuestra patria es la República Argentina y tenemos que pensar en ella, que lo han recibido los migrantes de todos los países, de Italia, de España, de todos los países del mundo, de Siria, del Líbano, de Palestina, realmente con los brazos abiertos. Aquellas personas, algunos como migrantes, otros como refugiados, ¿cierto? Venían realmente a nuestra patria, saliendo de la suya por las guerras, por la hambruna. Y a veces cuando vemos las imágenes, ¿cierto?, de lo que pasa en Ucrania, yo lo traslado por eso mismo, a veces volcamos parte de nuestra audición y también en los Zoom que realizamos hace muy poquito con el Rotary Club, es para que realmente concienticemos lo que está ocurriendo. Hemos pasado dos años con una pandemia que realmente no sabíamos si íbamos a existir o no. Y hoy, después de dos años, esos países importantes que están por el bien y el mal, se expanden. Y yo siempre digo, ¿por qué las Naciones Unidas no fijan realmente fronteras seguras para cada país? Lo mismo que está ocurriendo en el Medio Oriente. El otro día mirábamos, ¿cierto?, en estas Pascuas, en este mes de Ramadá, en el mes del Pesaj, donde tenemos que hablar de paz, donde tenemos que estar las tres religiones monoteístas juntas, ver cómo el ejército israelí entraba en la mezquita y castigaba. Y el periodismo se hace el distraído, no hay objetividad. Pareciera que un país es más importante que el otro. Y como básicamente no hay, como digo yo, no hay decisiones de Naciones Unidas por este tema, que realmente los países poderosos tienen derecho a veto. Aquellos países que realmente van por un camino no correcto, nunca tienen castigo. Y el periodismo sigue haciéndose los distraídos. Les voy a comentar un poco, seguramente en las próximas audiciones lo vamos a invitar al doctor Sami Zalem, que es el embajador de la República Argentina, que hace muy poco tiempo que está acá. En su discurso, del día lunes, él transmitió que en primer lugar les desea a todos una feliz Pascua y un feliz Ramadá. Un dicho que surgió cuando escuchábamos con respecto el himno nacional argentino, que dice al pueblo argentino salud. Esta frase tiene noble significado, que resumen que la paz es el fin anhelado del espíritu de lucha del pueblo argentino para lograr la independencia y librarse de la odiosa opresión del colonialismo. Este concepto lo celebramos hoy con todos ustedes, recordando con respeto y reverencia el día 17 de abril de 1946, en que el último soldado francés abandonó la tierra siria. Esta tierra pura, cuyo suelo no descansa hasta después de la expulsión del brutal ocupante. ¿Cómo no? Y los profetas y los santos pisaron esa tierra desde Damasco. San Pablo se dispuso a difundir el mensaje del cristianismo en los países del mundo. Y no olvidamos también del texto dialogado del profeta Mohammed cuando dijo, Bienaventurado sea el Jean, porque los ángeles del mes misericordioso extienden su sala sobre ella. Han pasado 11 años de la guerra contra Siria. Y lo voy a repetir, han pasado 11 años desde la guerra contra Siria. Y quienes aspiraban a ella, no lo pudieron lograr, debido al sabio liderazgo de su presidente, lo ha hecho en el ASAP, y a la firmeza de su pueblo, que fue combatido con toda la clase de guerra, incluso la militar, que no logró derrocar a nuestro país, gracias a la unidad del ejército árabe sirio, y sus aliados, y la diplomacia multilateral que experimentó las honrosas convicciones de países como la Federación Rusa, la República Islámica del Irán, la República Popular de China, los países del BRIC, y otros países del África, de Asia y América Latina. Y ahora estamos testificando la guerra económica, representada por las sanciones unilaterales impuestas por los principales países, algunos países de la comunidad internacional, que no comparten con ellos las mismas visiones, orientaciones y metodologías de trabajo. Por eso estas palabras del nuevo embajador de la República Árabe Siria en la Argentina. Siria ha recuperado su seguridad en la mayor parte de su suelo nacional, pero su norte, que es rico en recursos naturales, todavía sufre el yugo de las fuerzas extranjeras, incluidas las norteamericanas y las turcas, y ahí cabe mencionar que el ciudadano sirio sufre en la actualidad la falta de las necesidades necesarias para una vida digna, debido a los resultados de las sanciones unilaterales, impuestas por las grandes potencias, soñador lograr lo que no logró militarmente, recurriendo a combatir al pueblo mediante su sostén diario. En este sentido, permítanme expresar mi agradecimiento a la República Argentina amiga, que se negó a recurrir a la imposición de sanciones a los pueblos, pues cuya constitución estipula la no injerencia en los asuntos internos de los países extranjeros. Este asunto, es decir, la injerencia en los asuntos internos de los países practicadas por la fuerza, en lo que sufre sirio ahora, y no puede ser aceptado, ni por los líderes, ni por el gobierno, ni por el pueblo. Muchos se preguntan ¿cuál es la situación actual en Siria? ¿y cómo se está reformando sus relaciones internacionales? La respuesta está en los nuevos planteamientos, mencionando que los países árabes y muchos países del mundo han comenzado a restablecer sus relaciones con ella, pues han visto que lo que sucede en Siria amenaza a toda la región, y que Siria ha sabido defenderse. Además, de entender que Siria es una parte importante de la seguridad árabe e internacional, y a partir de este principio, nuestro país da la bienvenida a todas las iniciativas que desean revisar posiciones, ya que el nivel, a nivel político, económico o corporativo. Por otra parte, hemos seguido la visita del presidente a la FAD, a los hermanos de los Emiratos Árabes Unidos, y las reuniones que mantuvo ahí con altos responsables. También estamos siguiendo el contenido de las llamadas telefónicas que realizó Su Majestad el Sultán de Omán y Su Majestad el Reino de Chemita de Jordán, y la reapertura de embajadas de países árabes y extranjeros en Damasco. Por eso a veces uno empieza a analizar los comportamientos. Seguramente vamos a hablar un poquito, pero también lo actúo mucho, ¿cierto? con respecto si el lenguaje de la economía es el discurso actual en nuestro mundo contemporáneo. Diremos que el costo de la sumisión y la renuncia a los derechos palestinos y árabes será mucho más alto del costo de la resistencia. Y ahí digo con orgullo, con base a la posición de principio de Siria, apoyamos a la República Argentina en todos los foros internacionales, votando a favor del derecho de Argentina a recuperar sus Islas Malvinas, Sangüí del Sur, Yorra del Sur y los espacios marítimos considerados que Argentina necesita para votar de un derecho soberano sobre la totalidad de su territorio. Y en ese sentido renuevo mi agradecimiento al gobierno de la República Argentina por su voto permanente a favor de la resolución de Naciones Unidas titulada Derechos Humanos en el Golan Sirio ocupado. Por eso cuando digo que las potencias que tienen ese poder económico, el poder de las armas, ocupan lugares que no le corresponden y no se toman determinación. Se habla, se dictan normas y todo sigue igual. Terminó el discurso diciendo finalmente no puedo concluir sin mencionar a nuestra querida comunidad siria que llegó a este país hace casi dos siglos y que logró integrarse a la sociedad argentina que la abrazó sin discriminación esta comunidad que produjo diferentes clases sociales que contribuyeron al desarrollo de este país en los planos políticos, económicos, cultural, científico y artístico. Entre ellos había un jefe de Estado, parlamentarios, senadores y expertos en las especialidades. Hermanos y hermanas, tengo el honor de homenajear a las instituciones de nuestra amada comunidad, en especial a la Federación de Instituciones Árabes Americanas, a FIARAP Argentina y a todas las instituciones que abrazan realmente nuestra bandera como la Asociación Libia, el Cruz Sirio-Libanero y por supuesto nuestra humilde institución la Asociación Liga Árabe Cultural y Social en cuya sede hoy estamos. Realmente fue una velada muy interesante donde después de más de dos años pudimos encontrarnos, abrazarnos y realmente decir haciendo referencia a la maravillosa frase del himno nacional argentino al pueblo argentino salud llamando en el nombre de todos ustedes a la paz para todos los pueblos, por supuesto el sirio y Argentina. Viva Siria, viva Argentina, viva Argentina. Realmente este pueblo que nos trasladó el nuevo bajador de la República Árabe Siria en este primer discurso de conmemoración del 76 aniversario cierto de la independencia no de la creación independencia correcto de la República Árabe Siria. Javier, vamos a ir a un corte y continuamos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Estamos llenos de historias verticales Gira tu celular En Catamarca tenés algo distinto para contar Gira Gira No te pierdas de nada Vení a contar una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca La Posada Morado Ventos te espera en Pipa la mejor playa del Nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada dos ventos Morada dos ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar informe informate en informate en ecomedios.com informate en ecomedios.com ecomedios se hace con comercio se hace con comercio se hace con comercio se hace poniendo en movimiento un barrio un pueblo una ciudad un país se hace encontrándole la vuelta de vuelta de vuelta de vuelta de vuelta de vuelta porque inventamos y nos reinventamos se hace invirtiendo y arriesgando para hacer nuevos puestos de trabajo estamos abiertos y más abiertos que nunca innovando y creando ideas en un mundo que todos los días se hace Cámara Argentina de Comercio y Servicios el país se hace desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para Buenos Aires Ciudad conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación Continuamos en Diplomacia Política y Economía Estamos en AM2020.secomedio.com en el programa Diplomacia Política y Economía Bueno, realmente queríamos leerlo el discurso del embajador de la República Arabesiria ya que es su primer discurso y realmente a veces los diplomáticos tienen una óptica distinta a nosotros nosotros como ciudadanos comunes leemos los periódicos buscamos información pero muchas de ellas vienen maquilladas es como si estuvieran filtradas estuvieran dirigidas lo mismo me ocurre a mí cuando a veces invito al embajador de Palestina porque básicamente ellos nos pueden dar una información real concreta independientemente de la que uno esté ¿cierto? leyendo y a veces es importante a nivel internacional esto mismo ocurrió hace muy poco cuando se hizo ese zoom realmente de lo que está ocurriendo en Ucrania y sinceramente a veces uno vemos los desastres los desplazados y yo lo comparo mucho ¿cierto? aquellos 6 millones de personas que se tuvieron que ir de su país básicamente escapando de las bombas de las guerras y estaba hablando y estaba hablando de Siria pero en total se han ido 12 millones de personas entonces uno empieza a analizar dónde está la justicia y hoy sigue hoy sigue las ambiciones de poder de espantirse cueste lo que cueste y no se le pone coto y los países a veces los poderosos realmente que como digo siempre juegan de visitante de local no porque su tierra no hay que tocarla y eso es bastante complejo hoy realmente hemos invitado a una persona realmente compañera mía a Rotary ella pertenece al Rotary de 11 yo pertenezco al Rotary de Parque de los Patricios y a mi amor que es el satélite de las colectividades así que te doy la bienvenida Susana hola buenos días buenas tardes ya ¿cómo estás? bien bien creo que tenés una radio encendida ¿no? o algo que espérate que yo estaba escuchando la audición por el celular ah ah espérate que tengo que salir bueno cuando estemos en otra ocasión en la radio va a ser más sencillo a veces me pasa a mí correcto es que quiero salir y no me deja ese es el problema y apagarla directamente y lo que estoy haciendo bueno a veces uno quiere y no puede pero básicamente vos estás con la pantalla de la computadora ahora yo estoy con la pantalla de la computadora y el teléfono se está apagando pero tarda un rato bueno bueno lo importante es llegar digamos a un final feliz bienvenida Susana yo sé que nosotros hace muchos años cierto estamos un poco a veces cada uno de un lado en la radio cierto y siempre tengo mi mente la primera invitación que te hice allá en la FM de Parque de los Patricios con este tema que ustedes son los líderes que es por el día del amigo eso yo no me voy a olvidar que eran mis primeros pasos también a veces uno a esta altura del partido sin otra visión contanos Susana un poco que ustedes el próximo martes van a realizar una actividad el próximo martes a las 18 sí sí martes 26 de abril a las 18 horas contanos un poquito de qué se trata para que realmente el público pueda estar presente pueda concurrir y realmente tome conciencia de lo que está ocurriendo cierto con este tema del bullying sí y que muchas veces no se da a conocer la magnitud del problema o sea salen algunos eh hechos fortuitos que se conocen pero esto es más grande de lo que se piensa ayer a la noche justamente estuve en una reunión con señoras de las cooperadoras escolares y cuando tocamos este tema justamente dijeron que era pavoroso que ellas lo ven en las escuelas lo sienten lo sienten a través de los maestros lo sienten a través de sus compañeros padres padres y madres que saben que esto está ocurriendo para comenzar a trabajar con el tema hay que aclarar que el tema de bullying es un hecho que se mantiene en el tiempo o sea si hay un problema de una pelea un día en una escuela entre dos chicos eso puede no ser bullying pero cuando se repite el hecho sobre todo contra uno de los niños del grupo escolar entonces ahí sí estamos hablando de bullying y además el bullying está realizado cometido digamos de alguna manera por los pares por los compañeros del niño que está en la escuela del niño del adolescente del joven porque también afecta y con mayor fuerza y digamos más peligrosamente en la etapa de la escuela secundaria porque allí los chicos son más grandes y hemos visto muchas veces en televisión peleas de chicos y donde hay varios que están alentando a la pelea porque en la psicología del bullying vamos a decirlo así hay varios actores está el que lidera al grupo que está acosando a uno y está la víctima este sería el victimario está la víctima pero hay otros actores también que son los que alientan la realización de esto están los que son que no participan pero de todas maneras al no participar están participando igual ahora ¿cómo se presenta? por ejemplo a veces los chicos ¿no? que sufre este acoso ¿le transmiten a los padres o no le transmiten? ¿le cambia la conducta? muchas veces no Horacio porque el tema es la vergüenza la vergüenza que significa ser maltratado por sus compañeros esto es fundamental o sea que el chico se siente acosado se siente agredido violentado se siente muy mal su autoestima está por los talones más o menos o sea se siente una persona que no vale nada entonces ¿cómo va a ir a decirle a sus padres que sus compañeros lo están acosando? que sus compañeros lo están violentando? entonces muchas veces los papás tienen que percibir cambios en la conducta del hijo que le estén dando la pauta de que está pasando algo o sea el papá el docente tiene que estar muy atentos para notar que el hijo se comportaba de una manera hasta hace un mes y ahora mudó de conducta hay muchos papás que dicen especialmente en la adolescencia cuando el chico llega a los 14 15 años y comienza a estar retraído enojado que contesta menos que se quiere aislar en su cuarto el padre dice ah bueno es una conducta adolescente puede que sí o puede que no entonces investiguemos cuando se da este tipo de cuestión averiguar qué está pasando en la escuela no tengamos temor de ir a la escuela a preguntar qué es lo que está pasando porque seguramente la escuela tiene datos no por supuesto Susana vos como profesional porque realmente vos sos profesional ¿te tenés consultas así de los padres que llevan a los hijos o muy poco? Mira yo las tenía cuando en mi carácter de directora de escuela mezclaba un poco las profesiones o sea era un poco directora de escuela docente y era un poco psicóloga porque o sea las dos cosas para mí estaban juntas y yo era una sola persona entonces ocurría ocurría yo voy a relatar un caso que fue muy interesante en quinto grado eran chicas de quinto grado eran todas chicas todas nenas y de repente entre ellas había muchas fricciones había muchas discusiones en particular hacia una de las nenas bueno entonces ¿qué hice? comencé a tomar una merienda en la dirección con ellas una o dos tardes por semana para que ellas me contaran cuáles eran las diferencias que ellas tenían y resulta que las diferencias que ellas tenían las tenían con una nena en particular que era la que provocaba todas estas discusiones todas estas discusiones fíjate vos cómo la cuestión se daba al revés una nena que en realidad era diferenciada de las demás era la que después atacaba al resto y recuerdo que en una oportunidad una de las mamás vino a hablarme una de las mamás de las otras nenas me vino a hablar a plantearme lo que estaba pasando y yo le dije sí, sí, yo ya sé porque yo estoy haciendo esto y esto y esto ella no sabía la hija no le había contado de nuestras meriendas en la dirección entonces bueno yo le explico que era lo que yo estaba intentando hacer tratar de limar las asperezas pero que era muy difícil porque estaba cada una muy enconada muy muy en su postura y no querían cambiar entonces yo a fin de año le digo a la mamá bueno como su hija es muy buena alumna yo la encontré después de grande con gran placer estaba trabajando muy bien le digo mira lo único que podemos hacer es cambiarla de turno la mamá con mucha sabiduría me dijo yo estoy enterada de todo lo que pasa y la voy a apoyar pero no la voy a cambiar de turno porque ella tiene que aprender a solucionar los problemas que le toquen en la vida al año siguiente que pasó la acosadora cambió de escuela y estas otras cuatro nenas que tenían fricciones a causa de la otra comenzaron a llevarse muy bien les quedaban dos años de escuela y terminaron felices y contentas como la intervención de alguien que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y la buena disposición de la mamá porque eso fue importante porque si no nos unimos todos docentes y padres no olvidemos que todos estamos docentes y padres en función del alumno que está ahí que es una personita que se está formando entonces el tema es ponernos de acuerdo tengo una consulta yo había pedido a Javier quien me está escuchando que nos ponga el flyer y que también como lo estamos viendo ahora ¿cierto? sí, sí la pantalla compartida sí, sí perfecto y eso me parece interesante ¿cierto? porque realmente si nos reímos todos nos reímos realmente es importante el título que le han puesto claro y esto está organizado por ustedes por el Rotary de Once y nosotros como Parque de los Patrilles y Colectividad estamos apoyando ¿cierto? en este caso por la discusión correcto por las invitaciones y eso me parece interesante ¿por qué no nos explicás un poquito en qué va a consistir esto que van a realizar ustedes? bien mira si nos reímos nos reímos todos es el nombre de la asociación cuyo presidente es un ex docente jubilado profesor de secundaria a quien yo encontré en una oportunidad cuando me habían ofrecido participar también en un panel sobre este tema me pareció una persona muy valiosa estaba a punto de jubilarse y ha sido rotario de otro rotario de Rosario él le puso ese nombre a la asociación diciendo no nos riamos de uno no nos riamos de ese riámonos todos de una broma pero no de alguien esa es la idea del nombre y 3 de 10 significa que se calcula que en nuestro país 3 de cada 10 alumnos han sufrido bullying en alguna época de su vida exacto hay 6 más altas en México son 6 de 10 en Estados Unidos son 6 de 10 y bueno nosotros estamos en un rango un poquito menor pero de todas maneras es muy preocupante porque hay algunos chicos que toman decisiones muy drásticas respecto a este acoso porque no lo toleran más su nivel de tolerancia llegó al límite y toman decisiones que realmente duelen mucho a la sociedad y a la familia en particular lo que estamos viendo en este momento son pedacitos de la película la película se rodó en el año 2021 en Rosario y los participantes son alumnos de escuela secundaria no hay actores profesionales o sea fue una película realizada a pulmón como decimos nosotros en la Argentina y contaros cómo uno puede concurrir a ver la película cómo es el sistema hay que anotar se va a dar en el centro Julián Centella que queda también cerca del Parque de los Patricios está en la zona sur de la capital de Rivadavia para allá digamos de Rivadavia para el Riachuelo así que está en eh Avenida San Juan al 3200 la entrada es libre y el que quiera asistir como estamos con 200 localidades el que quiera asistir se puede anotar en voy a decir despacito la dirección de mail Rotary Club de 11 todo seguido y todo con minúscula arroba gmail punto com repito también lo repito si bueno Rotary Club de 11 arroba gmail gmail punto com o sea que registrándose ahí ya tiene acceso a ver la película exactamente exactamente nosotros estamos confeccionando un listado y lo único que tienen que hacer es a la entrada dirigirse a la mesa donde va a estar gente constatando vos sabés el sistema de Rotary nuestro se anotan se fijan que están porque lo que no queremos es que nadie esté parado todavía seguimos en pandemia todavía el COVID-19 anda rondando por ahí les pedimos que vengan con barbijo y que respetemos las 200 butacas no queremos que nadie esté de pie o sea que va a ser presencial no va a ser por su correcto no 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 es presencial es presencial el centro Julián Centella es muy grande es muy amplio tiene ventanas abiertas tiene puertas abiertas vamos a dejar abierta la puerta de emergencia también para que haya corriente de aire y como no está programado que haya demasiado frío tampoco la semana que viene bueno con un buen abrigo y el barbijo podremos estar allí después hay un debate a posteriori de la película donde los actores el profesor Aristides Álvarez yo en mi carácter de psicóloga estaremos contestando las preguntas que el público quiera realizar sobre lo que estuvieron viendo se podrán comprar pochoclos también chocolate ¿sabés que no sé? a lo mejor se nos pone un carrito en la puerta porque vos sabés que a veces los fines de semana ¿no? me encuentro con la familia con mi hija principalmente y y veo a la gente con esos paquetitos de ¿viste? no son unas cosas y yo digo ahí me encanta ¿viste? pero es un poco en chiste un poco en serio ¿no? ¿cuánto dura la película? media hora la película dura una hora cinco minutos ah una hora es importante es un largometraje no es un documental es un largometraje con argumento perfecto perfecto y y básicamente va a empezar a las dieciocho horas eso es lo importante básicamente será dieciocho dieciocho a cinco pero tratamos de respetar los tiempos también porque tenemos el centro Julián Centella un determinado tiempo así que no queremos excedernos por la gente que trabaja ahí también o sea que el procedimiento es en principio enviar un email ¿cierto? sí a los de ustedes ¿correcto? sí a los de 11 ¿correcto? me voy a fijar porque creo que también hay un número de whatsapp me parece que está en el en el flyer en el flyer bueno en el flyer que yo mandé está también el número de whatsapp ahora me voy a fijar en mi celular espero que no no esté otra vez hablando igual no no sabes que ocurre lo importante que es un tema interesante ahora este temario ¿no? del bullying básicamente a veces uno y ser especialista apuntaba más a las personas jovenzas ¿correcto? por todo lo que cualquier cualquier característica es suficiente cualquier diferencia justamente ayer estuve hablando con una profesora de inglés que daba clases en escuela primaria y que tenía un alumno moreno que en nuestro país no son muchos los morenos que hay ahora hay un poco más con la llegada de los venezolanos que a veces hay algunos morenos también entonces a este nene lo burlaban por decirlo en una palabra doméstica lo burlaban por el pelo que eran risitos eran rulitos pequeños por el color de su piel y el nene lloraba el nene lloraba ella lo tuvo en quinto sexto y séptimo y ella ayer conversando sobre este tema me decía mira yo me quedé siempre con muchas ganas de saber qué había pasado con este nene en la escuela secundaria si lo habían seguido acosando o no susana acá lo tengo yo y lo estoy leyendo el whatsapp 11 460 1112 correcto lo repito ya lo estoy buscando lo tengo en tu en tu flyer en el flyer bueno fantástico es ese es ese perfecto yo porque el programa se está terminando susana te deseo éxito como siempre gracias vos personalmente y tu rota y nosotros con nuestro rota y tratamos de acompañarte en la medida de las posibilidades así que siempre nos acompañamos es lo que tenemos que hacer los rotarios muy bien nos estamos viendo el próximo martes a las 18 horas realmente en la avenida san juan 3255 san cristóbal en el auditorio de julián centella te deseo éxito tenía muchos temas para desarrollar pero vos sabés que los tiempos se eliminan y ya me están haciendo serie que el programa se termina y bueno nos manteremos en contacto y estamos con ustedes nuevamente la semana próxima yo estaba esperando también una comunicación de mañana tendríamos realmente un congreso en Tandil con la Confederación Argentina de Colectividades y lamentablemente yo no voy a poder viajar me hubiera gustado a veces los tiempos y bueno por AM 1200 te agradezco mucho y muchas gracias a vos Horacio gracias estamos con ustedes el próximo jueves aquí en Diplomacia Política y Economía les saluda Horacio Dabur desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios a los